¿Cómo están a todos? ¿Cómo están a todos? ¿Quién es TODOS? TODOS es, por ejemplo, Luis Gabotti que te manda muchos saludos Nahuel Camicha Mirá Nahu Ezequiel dice, ¿Qué temazo con el que arrancaste? Ahí va Aldana, Georgina también mandan saludos, hay mucha gente del otro lado Bueno Mirá, ahí está, capturando, qué difícil, capturando.tv Le das acá donde dice seguir, ahí, seguir, mirá, 91 Para cuando termine este programa, a ver Tano, ¿qué decís? En 100 Yo quiero estar en 100, son 9 personas nada más Pero si llego a 100 hoy, un viernes hago una fiesta